Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios me los bendiga. Y bueno, voy a contarles una pequeña historia antes de iniciar. Esta historia está escrita por Sherry Shadar. Yo le pregunté... Bueno, NTN1 estuvo espectacular para mí, no sé de ustedes. Pero yo le pregunté, ¿qué tan importante es NTN2? Y ella me dijo, no, pues es muy importante y también NTN3. Yo dije, ah, caramba. ¿Ella se va a encontrar con Terry pronto? Y ella me dijo, sí, desde el principio. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Justamente ahorita están socializando el hecho de que, bueno, Candy, según como yo entiendo, es que Candy, pues, es la tal Blanche, ¿no? O a lo mejor, ¿no? Bueno, no tengo muy entendido. Pero según vi en el capítulo pasado, que perdió la conciencia, tenía hipotermia, le bajaron la temperatura, la neutralizaron y digamos que perdió la conciencia un poco. Eso es lo que yo entiendo, a lo mejor no es así. Bueno, yo le pregunté a Sherry, ¿se va a ver con Terry o no va a tener igual que en NTN1? Bueno, que sí se ven, que no se ven, que sí se ven, que no se ven. Me dijo, no, sí, desde el principio. Llamamos en el capítulo 11. Yo no sé cuál es el principio para ella, pero, o capaz ya han estado siempre siendo dos personalidades. Tendría que incluso la gente, si quiere y gusta, repetir la historia nuevamente y así entiende qué es lo que está pasando. Uniendo cabos y demás y los conductores y demás. Capaz esta muchacha es espectacular al escribir y no sabemos. La señorita Sherry Shadar, pero bueno. Querido, hay un hombre observando nuestra casa. No me gusta para nada. Me da mala espina. Le dice Halen, preocupada por su marido. Ese es acerca donde está ella. Para percatarse de lo que él está diciendo. Afuera empieza a nevar claramente. Puede ver que hay un caballero alto, corpulento y vestido con una cabardina negra y un sombrero merodeando los límites de la residencia. Me temo que ya no podemos seguir más tiempo de esta manera. Hay que... ¿Qué pretendes, Nathan? ¿Salir y preguntarle? Hey, ¿tú qué quieres? ¿Un poco de chocolate o llevarte a mi hija? No seas exagerada, mujer. No le entregaría por nada del mundo a Blanche. No sabemos quién es. Pero ahora de nuestra familia y de lo que soy seguro es que ella no está metida en nada. Cosas raras o peligrosas. No ha fingido su enfermedad. Te ha costado lo suyo ver que yo... ¡Ach! Estos hombres tardáis mucho. Dáis muchas vueltas para llegar a la misma conclusión que una mujer ha hecho en cuestión de segundos. Por eso te quiero. La abraza. Salamero. Le da un beso. Pero eso no resuelve el caso del hombre frente de la casa. ¿Podemos hablar con tu hermano para... ¡Mun amor! Sabes que no me gusta abusar de la posición de la que se encuentra él. Y no te has puesto a pensar que... Puede que sea por la misma razón por la cual hayan atacado a Blanche. ¿Por querer hacerle daño a tu hermano? Entonces lo de más conveniente sería alejarnos de él y de todo esto. ¿Es asegura? Es tu hermano. ¡Oim un amor! Es mi hermano, pero él es más por la labor de conquistar esta guerrera que por la familia y además que yo recuerde. Según me dijo el cura, por quien debía preocuparme y cuidar es a ti, nuestro hogar. Entrelaza sus brazos por el cuello de él. ¡Ja, ja, ja! Ahora eres tú la salamera. Si crees que con eso me vas a convencer, estás equivocada. ¡Ach! Está bien. Hablemos con mi hermano a ver qué dice. Bien. Esperemos que pueda hacernos tiempo, si no... ¿Decidimos nosotros de acuerdo? De acuerdo, mon amor. Nathan le depositó un beso en su frente para poder ir a su escritorio a realizar una llamada. Mmm. En la mansión de los Breeders se encuentra con las compras navideñas, una lista especial para los niños del hogar de Pony, otra para la familia y la última con material necesario para que Edith Wharton y Annie Morgan puedan celebrar las fiestas navideñas en Francia. Con los niños, en el albergue. Mamán, ¿le podemos comprar un regalo al señor Archie? Tabata, ¿quiere regalarle algo de Navidad? Sí. ¿Y qué tienes pensado? Mmm. No sé. Alza los hombros en señal de desconcierto. Está bien pequeña, ven conmigo de compras. Y si ves algo que quieres darme, lo me lo dices. De acuerdo, aceptó sonriente la pequeña y salieron pues al centro de la ciudad para hacer las compras más urgentes, pues era preciso enviar junto a las provisiones médicas los detalles que estén antes de Navidad. Para Annie su vida era de lo más satisfactoria, cada vez conseguía que más personas adoptaran en todo 1916. Logró que 60 niños obtuvieran un nuevo hogar, esto sin contar con los que había ido a Canadá, Portugal, España y Francia lo mismo. La hermosa Tabata es muy inteligente, saca muy buenas notas y su abuelo le ayuda en las materias que se le dificultaban. El señor Corwell siempre que podía la visitaba o la llevaba a pasear, contándole todo tipo de aventuras y travesuras que hacía al lado de su hermano Alistair Corwell. Incluso le mostró, aunque otro invento que estaba guardando en el almacén y también escuchaba mucho de la poca, la pecosa alegre y divertida que le encantaba ayudar a los demás, su querida tía Candy, que no llegó a conocer. Desde su coche Archibald pudo ver al elegante Annie Britter llevar de la mano a su hija conversando amenamente. La pequeña se encanta ahora y a veces siente que le recuerda a Candy con esa ingenuidad, curiosidad a la vez. Le fascina pasar el tiempo con ella y cuando la ve junto a su madre se queda idiotizado. En más de una ocasión había procurado salir los tres o al menos tener una charla amena con la morena, pero sentía que ésta le esquivaba. Incluso cuando se le acercaba en las galas benéficas que corría a organizar, siempre había algún galán cortejándola seguramente pues eran todo cumplidos y detalles logrando hastearle, así que no quedándole más remedio que disfrutar él solo de la pequeña. La familia Andri estaba feliz esperando la llegada del heredero Fleur. Lucia radiante con su hermosa barriguita de cuatro meses, su marido se desvivía en atenciones y casi había regalado los viajes a su colega George Johnson, del cual se podía fiar. No dudarían de depositar su vida en sus manos, pues lo que realmente deseaba en esos momentos era disfrutar cada día del abrazo de su mujer. Los negocios iban muy bien. Sus propuestas habían sido muy acertadas y después de que una sanguijuela como Mark Fischer dejara de desviar fondos de la empresa, los números cuadraban y aumentaban. El desdichado tuvo una muerte muy sospechosa en la cárcel, pero hace mucho que no vea a Hugo Dakar, así que no sabía qué decir si es él el artífice de tal acto siniestro. Al pobre de Anil le tocó uno de los peores embarazos. A Anil le tocó uno de los peores embarazos. Gas, boutique, glamour, shopping, me embarazaron, gas. Eso diría Anil siempre y cuando fuera homosexual, pero en esta ocasión era todo un varón. Al pobre de Anil le tocó uno de los peores momentos embarazosos. Al peor de los momentos, le tocó el peor de los embarazos. Anil tenía síntomas muy fuertes. Casi no podía comer cualquier cosa. Es más, su dieta era pura de verduras hervidas, una que otra legumbre y mucha fruta. Luego estaba un agotamiento excesivo, pero estaba muy bien. Controlada por el médico de la familia, llevaba seis meses y estos signos parecían que no iban a cambiar. Quien estuvo al punto del síncope fue Sarah Ligon cuando se enteró, no solo que su hijo se iba a casar, sino que la mujer estaba embarazada, después de haberla tratado como una oportunista y que tuvieron que detenerla ante sus intenciones de querer arrancarle los cabellos a Alice. Fue desterrada, literalmente, de cualquier actividad de la familia Ligon o Andri, recluida en la sociedad, la soledad. De su residencia les maldecía la ingratitud de sus hijos por todos los cuidados y atenciones brindadas y que estos le pagasen con semejante abandono. Desarrollándose una enfermedad silenciosa que iba consumiendo sin darse cuenta, había bajado de peso, el cabello se le caía por mechones y los nervios lo tenía destrozados. Mientras tanto, los Reginard, la familia recibe la visita del primer ministro francés tres días después del altercado de Pointe de Tolbach. Su cuñado Raymond Poinker se presentaba en la residencia de su hermana en Versalles, preocupado por el motivo de la cita. Un min, monseer, debiste avisarme que os estaban persiguiendo, monfreer, es que no sabíamos lo que hacían, simplemente nos tomó por sorpresa cuando atacaron a una blanche, monfreer, afortunadamente no pasó a mayores, pero ese hombre sigue presentándose cada dos por tres por la casa, ya ni siquiera dejamos a los niños ir a estudiar. Helen, Nathan, si desean puedo dejar unos hombres de mi escolta personal para que os cuiden. Raymond, sabes perfectamente que no me gusta hacer uso de las ventajas de tu posición, quisiera solucionar las cosas como un simple ciudadano, lo sé, pero me temo que esto es mucho más delicado de lo que parece a simple vista, y no voy a permitir que nadie os haga daño a ti o a mis sobrinos. Me temo que si ese hombre está pendiente de nuestros movimientos seguramente, ahora sabe que tú estás aquí. ¿Crees que puede intentar algo? Es muy probable, por eso creo que es conveniente que os marchéis del país, ¿estás seguro? Prefiero no correr riesgos, cuñado, ofrezco mi villa en Argentina. ¿Argentina? ¿En serio? Min, hoy, por favor, hermana, permíteme ayudarte, no me lo perdonaría si les pasara algo a uno de ustedes. La abraza al ver de sus ojos correr lágrimas, como queriendo confesar algo. Siempre seguirá siendo mi responsabilidad, aunque ya tengas tu propio hogar, sois mi familia. Frutti, el nudo en su garganta, es enorme. Solo logra aferrarse al abrazo que le prodiga Raidmont Poincar. Merci, cuñado, es muy considerado por tu parte. Agradezco grandemente tal estima, por lo tanto creo conveniente aceptar su propuesta, Moncherry. Además, no sería definitivo, en cuanto la guerra termine, cualquier posible amenaza sea erradicada, podréis volver. ¿Ves, Moncherry? No sería por mucho tiempo, acariciaba el rostro de su amada. ¿Quién sentía? Ella sentía con la cabeza. De acuerdo. Perfecto. Un buque sale dentro de dos días. ¿Dos días tan pronto? Tranquila, Moncherry. Yo me encargo de los pormenores. Si quieres, hablas tú con los chicos. Bien, sir. Anímate. Vamos. Te ayudaré a darle la noticia, alentaba Raidmont a su hermana. Le llevaba abrazada para darle fuerza. Seguro que toda la situación estresante de la guerra le estaba afectando. Nadia, Mauricio, ¿qué fight es vos? Nanmon, Loncle. Salieron al encuentro a escuchar la voz que nos llamaba. Hola, tío. ¿Qué le sorprende? Lo abrazaba tiernamente. Princesa, la consentida de Raidmont. Nadia, princesa, qué grande que estás. Hola, tío Raidmont. Vamos con vuestros hermanos mayores. Tenemos una noticia que darles. ¿En serio? ¿Qué es? Os lo diré en un momento. Continuaron al recorrido hasta la habitación de Blanche. ¿Quién lo dejó pasar al primero llamado? Hola, querida sobrina y sobrino. Loncle. Qué grata sorpresa, tío Raidmont. No sabíamos de su visita. La rubia se levanta y se abraza a él. Entonces nadie les presiona para revelar la sorpresa. Dice el tío que nos dieron la noticia que dar. ¿En serio? ¿De qué se trata? He estado hablando con vuestros padres y hemos llegado a la conclusión. Ta-ta-ta-tan. ¿El qué? Ja-ja. Qué tensión. Qué tensión. Muy bien. La sorpresa es que iré de vacaciones a Argentina. ¿Qué? Dijeron a la vez sus sobrinos. Por lo que su madre decidió ayudarle a explicar. Nos iremos a pasar unos días a Sudamérica. Qué guay. ¿Cuánto partimos? Los más chicos eran los que les había conmocionado. Se habían emocionado de mejor manera la noticia. En dos días. En dos días. Hablan Chilohan más que sorprenderlos el viaje inesperado en la partida tan súbita. No sabían si podrían despedirse de sus amigos o realizar sus hazañas personales. Muy bien. Después de comer veremos de preparar el equipaje. Vamos al comedor. Muy bien. Vamos. Ja-ja-ja. Alto ahí jovencito. Usted aún no puede salir. Están enfermos. Pero mamá. Mamá. Si nos acabas de decir que nos vamos a ir de viaje, permite que disfrutemos de la última comida con el tío Raymond. De acuerdo. Sí. Vamos. Mientras tanto, en New York, madre e hijo disfrutaban de un desayuno una fría mañana de diciembre. Será por este tipo de clima o los ensayos de la obra. Dígase estrés o llámese Candy, pero sea lo que sea, tiene un muy melancólico a Terry. Querido, ¿estás bien? ¿Eh? ¿Por qué lo dices? Estás muy taciturno. No estarás enfermo. Debes cuidarte bien a tan solo una semana para el estreno de la obra. Nah, estoy bien. Tal vez un poco hastiado o cansado. ¿Aún sigues pensando qué vas a hacer con tu herencia? No tanto. ¿No sabes con quién deberías casarte o ya encontraste a alguien? Hmm. Fue el único sonido que emitió elevando sus hombros. Pronto cumplirás 21 años y has tenido uno para ver qué haces con tu vida. Nunca encontraré a nadie como ella. No veo por qué perder el tiempo creando falsas expectativas a unas mujeres tan insípidas. ¿Y no has considerado a Karen Kleis? Por lo visto te llevas muy bien con ella. Eso no tiene nada que ver. Respondió tajante y enfatizando con un ademán. ¿Cómo que no? Ser amigos es muy importante en una relación aparte de la confianza y respeto. Madre, ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino? Karen es mi amiga y compañera de tablas. ¿De multiplicar, hijo? No. No me interesa ninguna otra manera. Mucho menos amorosa, más que solo como persona. Perdona, no es para que te molestes. Dijo Eleanor Baker. Lo siento, madre, no quise ser grosero. Los días así me cambian el humor. Bueno, en sí todo lo hace cambiar del humor. Entiendo. Aunque no lo creas, el estudiar esta obra me ha dado mucho que pensar. Si las cosas fuesen como en esos tiempos, tal vez, me encontraría con el coraje de pelear por una razón. Más ahora creo sinceramente que mi corazón está cerrado al amor. El día que me despediré de ella, en ese beso sucumbió mi alma. De río, hijo, no desesperes. Eso nunca sabe quién puede llegar a conquistar tu corazón por muy dañado que esté. Hay algo que... Me he perdido, madre. Le miraba a sus picas, queriendo descifrar el mensaje, en clave escondido en sus palabras. Pero ella sonreía nerviosamente. ¿Será que el honorable duque... Oh, no, por favor. ¿Qué dices? Ilumíname. ¿Por qué no te sigo? Ah, querido, tampoco hay mucho que decir, pero no te hagas ilusiones ni te montes películas. ¿Quieres hablar de una vez, por favor? No me atrevo a decir nada porque aún no se ha cumplido mi regla. ¿Pero de qué hablas? Está bien, te explico. En el rodaje de la película que estoy trabajando, Intolerancia, recordó. Sí, he conocido a Woodbridge Strong Van Dyke II. ¿Van Dyke? Sí. Woodbridge Strong Van Dyke II. Woodbridge Strong Van Dyke II. Segundo. ¿Y ese quién es? Es el asistente de David Ward Griffin en la dirección de la película. Ah, está bien. ¿Y qué pasa con él? Pues verás, he decidido salir con Dyke. Eleanor no pudo evitar ponerse roja al ver el gesto de su hijo. Había levantado una ceja en señal de incredulidad. No temas, aún no llevamos seis meses saliendo. Perdona, me he perdido. ¿Podría repetirlo? Estoy saliendo con Van Dyke, pero aún no lo considero nada serio. ¿Por qué no hemos pasado más de seis meses saliendo? ¿Estás enamorada? No puedo decir con la certeza del mundo, pero de lo que sí soy segura es que me siento muy bien con él y me agrada la manera en que me trata. Yo creo que entonces yo debería de felicitarte, ¿no es así? Lo que sí te puedo decir anticipadamente, pequeña, es que ese tal Van Dyke no le llega ni a los talones a Jean-Claude Van Dan. Ahora entiendo por qué siempre tienes hermosos arreglos florales en casa. Ese granuja intenta comprarte con flores. ¡Qué tacaño! Ay, Terry, qué cosas dices. Creo que nadie mejor que tú debería conocer esa parte de mí. Yo no tengo interés en el dinero y posición ni de un hombre. Para eso me valgo yo. Solo deseo que el hombre que desea estar conmigo me ame por quien soy. Y que todo aquello que yo no me puedo dar, dinero, ya tengo y... Está bien, si es a quien quieres. Cariño, a eso es a lo que me refiero. No debes cerrar tu corazón por completo. Pero tú nunca sabes de dónde puede venir esa persona que será capaz de iluminar tus días o el tiempo que debe pasar para encontrarla. Pensé que sentías algo por mi padre. Bueno, creo que eso nunca dejé de sentirlo. Pero en el viaje a Londres el año pasado me di cuenta que ha ocurrido demasiado tiempo entre los dos. Y que él ya no tiene... ya no siente lo mismo. Cuando decidí firmar los papeles del divorcio, fue con la clara idea de darle punto final a lo nuestro y poder seguir con mi vida. Ahora quiero intentarlo con Dyke. El domingo 15 de diciembre, la bellísima Blanche Regina se presentó en la fundación de Edith Wharton para despedirse de ella y los pequeños prometiendo escribirle cuando se instale en su nuevo hogar. Una vez finalizada la visita, se despidió de su amiga Annie Morgan, quien iba llegando a observar a la rubia marchar y no pudo evitar sentirse un aire familiar. Por lo que le pregunta a su amiga Edith para esclarecer todo. ¿Quién es ella? Oh, Annie. No te había visto. Bienvenido. Ella es la hija de Halden Blanche Regina. ¿Estás segura? Su rostro me parece familiar. Claro que estoy segura. Ha venido en muchas ocasiones junto a su madre a ayudar con los niños y proponiendo ideas para proponer recaudar fondos. Él es la sobrina del primer ministro. Es que se parece mucho a una joven que conocí una última vez que fui a Estados Unidos. Qué pena que casi no hayas coincidido con ella. Es muy alegre y buena con los chicos. Es una lástima que no hayan muchas mujeres como ella y su madre. Perdóname, amiga, ya que te he dejado sola llevando la fundación en mi búsqueda a mis padres para los chicos en España. No tienes que exculparte, Annie. Tú también has hecho mucho por los chicos y siempre estás pendiente. No importa lo lejos que viajes abraza a su amiga Morgan. Lo hago con mucho gusto. Ahora vamos a preparar los papeles de los chicos que viajarán pronto. Entraron en el edificio que era de uso para ellos. Debido a la insistencia del tío Raymond, la familia contaba con escolta personal para cada uno. Loan y Blanche habían decidido ir a despedirse de sus queridos amigos Ariana, Charlotte y Anthony, pero sentían que no podía partir sin antes despedirse de la dama de la fundación Wardson y de todos los niños por los cuales se habían involucrado desinteresadamente ambos jóvenes. Les era difícil decidir. Les era muy difícil decir adiós. A sus compañeros y confidentes de travesuras y alegrías. Loan en vista de no poder realizar ni un tipo de cortejo de acercamiento a la rubia Lawler. Le pidió permiso para poder escribirle y posiblemente más adelante ella pueda visitarlos. No se atrevía a confesar sus sentimientos tan fríamente sin estar seguro que ella sentía algo y pueda corresponderle. Temiendo un posible rechazo, optó por buscar un acercamiento mayor e intimidad, al menos por cartas. Para Blanche fue muy difícil decir adiós. Sus amigas se habían vuelto muy íntimas en poco tiempo desde que las conoció una gran simpatía logrando hacerlas sonreír abiertamente. Despertando un espíritu vivaz que al parecer se encontraba dormido le dolía dejar a quienes se habían vuelto sus leales compañeras que la animaban a participar, salir, conocer, disfrutar. En fin, perder sus miedos. Bien, esta noche nos presentamos en la casa que he estado vigilando estos días atrás. Shek, entrarás por aquí con tus hombres. For Wangler, entrarás por la puerta principal con dos más. Yo por esta parte. Stuart Fritchman y Malchismitman, tú por la parte trasera. Por donde están las vacas en el establo. No vayas a pisar una mina. Da las indicaciones de los ocho hombres que estaban alrededor. De él señalando con el mapa improvisado que había hecho el primer día. Los capturaremos a todos vivos. ¿Entendido, For Wangler? Ha, Herr. Sí, señor. Querido, Laher. ¿Estás seguro de querer entrar a la casa de los Regina? Preciosa, tengo mis leves sospechas de esa mujer y no estaré seguro que... Hasta que yo la interrogue no estaré seguro. Deposito un beso en la mejilla de Margaret mientras la abraza. Además, si en verdad es la sobrina de Presidente Poincaré y ella y toda su familia servirán para conseguir un buen acuerdo entre Kaiser, Wigel, Segundo y la Triple Ente junto a Poincaré. Le daremos a su talón de Aquiles y ganaremos esta guerra. Los hombres esperaron tranquilamente en el apartamento de Quai Panhardt, Ed Levasore, el número 89. Mientras llegaba la medianoche se pararon con sus ropas oscuras y varias armas. Además, las calles estaban vacías. Algún triste gato se ve oír al escuchar los pasos de los soldados. De tres direcciones diferentes se ven arrancar unos colchones, siguiendo cada uno su propia ruta logrando llegar hasta Ruedu Hazard en Versalles. Apagar el motor de los vehículos para no alertar las sombras de su presencia. Poco a poco se van colocando uno tras otro y a nadie dice nada. Solo se dejan envolver por la oscuridad y el silencio. Leerler inicia con pasos decididos para acercarse a la residencia. En sus manos hace señales a los demás hombres del Escuadrón de la Muerte para que tomen sus posiciones que le fueron asignadas. Como si fuesen parte de una alucinación, todos desaparecen con maestría. Escalan los muros, se aproximan a la pared de la casa. Cuidado para no ser vistos. ¿Dónde vas? Yo voy por el techo. Soy como un gato. Amigo 23, ¿cómo vas? Pues espectacular, aquí voy en la cocina. Me encuentro en la torta de jamón. ¿Cómo vas? Pues dice una mina de mierda. Una vaca. Pero bueno, no pasa nada. Me limpio con los tapetes de la casa. de cada unidad un individuo se inclina para utilizar las mini herramientas con las cuales forzar las cerraduras a manipular la ventana uno a uno van ingresando, cogen un arma entre sus manos y supervisan cada rincón cada estancia de la primera planta sin tener suerte de encontrar a nadie suben por la escalera principal y de servicio desplegándose a izquierda y derecha del pasillo se dividen entre las seis puertas que hay a la señal del jefe no saben quién corresponden cada una pero harán los mismos movimientos que han realizado en más de una ocasión a la vez depositan una mano en el picaporte haciéndolos girar y ampliar la apertura ante ellos para permitirles el ingreso tienen muy abiertos los ojos para poder distinguir los objetos del interior que les desconocido llegan cerca de las camas y se posicionan para levantar los cedredones y apuntar con el revólver uno, dos, tres de un solo tirón hacen volar por los aires las mantas y sorprenden en un abrir y cerrar de ojos ven luces y estruendos ensordecedores de los cañones de sus armas cada persona recibe por lo menos seis balas desconcertados sienten el dolor de las heridas que le infrigen el calor de la sangre bañar sus cuerpos e intentan defenderse pero al final caen desplomados en el suelo esa tarde en la residencia de los Fritter Tabata intenta preparar su regalo para poder entregarlo frustrada por no lograr su objetivo decide buscar auxilio mamá ¿me ayudas? sí cariño ahora voy firma los últimos papeles y se despide del hombre que lleva hasta New York todo lo que había comprado los días anteriores para que esté la víspera de navidad en Francia eso le alegraba muchísimo mamá ¿cómo puedo envolver el regalo? sentada frente de su mesa donde suele sentarse a leer y estudiar imitando al abuelo Britter en el despacho avión hermosa pluma fuente de plata con un águila en sus alas abiertas labrado como decoración veamos cariño no soy muy buena envolviendo regalos quien si era muy ingeniosa es Candy ¿de verdad? dijo Tabata sí la señorita Pony y la hermana María le enseñaron ya que siempre terminaba escondiéndolos bueno siempre terminaba encontrándolos de cualquier escondito estropeando la sorpresa jejeje quiero aprender a ayudarte y envolver los regalos decía llena de ilusión muchas gracias cariño tenemos mucho trabajo por delante muy bien veamos cogía el papel y le colocaba debajo del objeto mira si lo podemos así puedes coger ese extremo para cubrirlo y sabrás cuánto papel necesitas luego lo cortas y dejas a un lado el exceso tomamos celo para sujetarlo por aquí y aquí y ya no se moverá en los extremos creo que debemos ir doblando según la forma de la caja y lo fijamos con celo para que no se abra exacto bien gracias mamá espero llegar a ser tan buena como la tía Candy volviendo los regalos serás muy buena en eso no hay duda deposita un beso en la cabellera negra como la noche Annie la pequeña Tabata el primer ministro francés se presenta en la vivienda de su hermana un soldado le acompaña y narra los hechos de una en una pasa por cada habitación y observa los cadáveres inertes sobre el suelo suscurso asabeth